Advertencia, el contenido de este video para algunos podría ser ofensivo y la gente que participa son solamente, únicas y exclusivamente personales. Y sentirse ofendidos por ellos, putos, chinguen a su... Hola mi amor, ¿cómo están? Estoy en un porno solo, en serio. ¿Por qué no me visitas? En plática de borracho. Ahora mismo. Simplemente clica aquí arriba o visita... En podcast. Y haré lo que tú quieras en la webcam. Nos vemos pronto mi amor. En YouTube también. ¿Qué tal muchachos? Y ya estamos aquí en un programa más de Deliciosa Plática de Borrachos. Hoy, hoy viernes, viernes de podcast, esperando que pasen bien el fin de semana, cotorreando, echándose sus chelas. Y no saliendo de su pinche casa. Ya estamos en, ¿qué? Ya estamos en semáforo naranja, ¿no? Naranja, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estoy mal o no, Abel? No lo sé, es pura mamada. Pues sí, siempre hemos estado, yo creo que en semáforo rojo y... A ver, déjame, te presento. El día de hoy me acompaña Abel Gómez, mejor conocido en el mundo de la calle como el Tripa. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya veo, ¿qué? ¡Ja, ja, ja! Había calor en el bar, no recuerdo cuándo fue... Estabas sentado en la barra y ahí... Ya preséntate, déjame hablar, es mi programa Y ahora sí, preséntate Ahora sí, ya preséntate ¿Qué tal la banda una vez más? Hoy con otro tema súper interesante El tema de hoy es el metro El metro de la Ciudad de México Que se supondría que por Esta madre de la contingencia no debería haber Tanta gente, pero creo que es de donde Han salido más contagios Todos los usuarios del metro De hecho En este tiempo ahorita no he usado Tanto el metro Pero creo que no te dejaban entrar si no traes cubrebocas Sí, pues eso ya tiene Como Pues fue Recién, ¿no? Pero ahorita sigue igual, ¿así? Ah, sí, claro, eso ya tendrá como O sea, no te dejan entrar si no traes Cubrebocas, porque en el metrobús Sí te dejan pasar así, güey Pero pues no, porque O sea, claro, ¿no? Como en la micro, ¿no? Bueno, en el metrobús Ajá Y yo nada más me ponía mi chamarra acá Y así andaba, ¿no? Ajá Pero, ¿en dónde? ¿En la central? Sí ¿En la central de Abastos? No, en la central del norte Ah, ya Pero, o sea, no te dejaban pasar a los camiones No, o sea, yo llegué, ¿no? Yo llegué aquí a la ciudad Y a la noche Ajá, con tus maletas de caja de huevo Y ajá Todavía estabas tus chunches ahí Tus cajitas de huevo Y todavía estabas tus cositas Ajá Ajá, güey, luego, güey Ajá Sí, pues, si llegas a la central, güey Pues te metes al metro, güey O sea, que ¿Sabes qué es lo súper chido, no? Que a donde sea te lleva Ajá Conecta realmente toda la ciudad Conecta toda la ciudad, güey Y un viaje que, por ejemplo Te podría llevar, no sé Tres, cuatro horas En metro Te lo puedes hacer en una hora ¿No? O sea, aquí en nuestra zona Pues nada más tenemos una línea Que es la línea A, creo es, ¿no? Línea A Es la morada Pues dos, realmente, ¿no? Por Consti Ah, la de Consti, ¿no? Igual Ah, sí, es cierto La de Consti Que es la línea verde Y la línea morada Que es la La de Panti, ¿no? La de Pantitlán Que, pues, en una hora pico Esa es un desmadre, ¿no? Sí La de Panti O sea, neta No la habrán sabido construir ¿O qué pedo? ¿Por qué se habrá tanto desmadre En la de Pantitlán? Yo creo que por Porque conecta Cuatro, ¿no? Sí Y además las zonas, ¿no? Toda la gente que llega del estado Ajá De México Acá De estos lados Pero esa sí necesita una remodelación cabrón, ¿no? La de Pantitlán Pero es que imagínate Lo que eso implicaría, güey De De que Pues no podrías incluso, digo yo Cerrarlo, ¿no? Que sí lo cerraron, ¿no? Por lo que pasó Pero Pero es que ese flujo de personas Es un pinche cabrón, güey Completo Pero sí, o sea De alguna manera Eso se tendría que arreglar, güey, ¿no? Porque ese es un desmadre O sea, en hora pico Esa madre O sea, en la tarde En la mañana, güey Es un desmadre, güey Pero pues eso es que Realmente, ¿qué haces? Pues hacerla más grande, ¿no? Meter más Más pinches trenes No sé, güey Algo se puede hacer ¿A poco no hay ingenieros chingones Que sepan qué hacer ahí, güey? Un ingeniero acá Verga Que dirá A ver Vamos a hacer esto Unos de Japón Que traigan, cabrón No mames Quieren hacer su pinche Tren Maya, güey Destruyendo toda la puta selva Y no pueden arreglar La puta Pantitlán, güey No mames, güey Mejor arreglen Pantitlán Sí, güey No mames No se va a hacer Este nuevo Nuevo, ¿cómo decirlo? Este Tipo eslogan De la lucha Contra el Tren Maya Mejor arreglen Pantitlán Está bien verga Pero es que no mames ¿A poco no? Esa mamada del Tren Maya Es una mamada Y les vale verga Y lo van a hacer Es que mamada Claro Pues sí, no es realmente Destruir la vida Sí, la selva Todo ese desmadre Se pasan de ver Mejor arreglen Pantitlán, güey No mames Así le vas a poner Este capítulo Mejor arreglen Pantitlán No, pues Es que sí Y luego todo este desmadre No, pero ¿sabes? Yo creo que Lo único que pueden hacer Es meter otras Pues otras madres Como Metrobús ¿No? Como acá Acá en Hermita O sea, ¿tú crees que ya no se puede arreglar más En el metro En esa línea? ¿No crees que? Pues yo creo que realmente no Porque ya Como sea Aquí las cosas más grandes Está muy cabrón Entonces Lo que les es más conveniente Hacer incluso otras líneas Y aún así Pues no sé Qué tanto ¿Cómo se llama esta madre Que va a ir por el aire? El cable bus Ah, el cable bus Ya, güey También, ¿no? Este lugar Se está poniendo De aquellos Sí, no Y se va a correr De Constitución A Santa Marta, ¿no? Ajá Pero va a pasar Por toda la sierra De Santa Catarina Entonces ¿Sí? Por toda donde no puedes pasar a pie Ajá Sí, porque aquí en primavera Va a haber una, ¿no? Va a haber una estación, ¿no? Una parada, ¿no? Se podría decir, ¿no? Pues va a estar chido, ¿no? A ver qué tal Qué tal sale esa mamada, güey Pues yo creo que sí Porque ya Ya vas a llegar directo a A Santa Marta y a Constitución Sin bajar a Hermita, ¿no? Ajá Entonces Y claro O sea, va a haber banda que Por ejemplo La banda que vive cerca de De Hermita Pues no va a subir O no creo que suba hasta Entonces yo creo que es una obra Pensada para nosotros Hecha para nosotros Pero es que sí está chido, güey O sea Porque es para toda Es que aquí En Iztapalapa En Iztapalapa, güey Nuestra zona de aquí donde vivimos Nosotros vivimos aquí en Santa Marta Catitla la Bella, ¿no? Entonces Esta Pues es raro ver alguna construcción nueva Pues bueno, eso es lo que Desde Desde los pinches Estas madres Estas madres Los puentes Los segundos pisos Ya no se había visto una obra O una construcción así Igual choncha, ¿no? Pues es que está Es curioso porque Por ejemplo También hicieron Los estos No sé si habéis visto Son centros, güey Ajá No sé cómo decir Los deportivos De recreación Ajá Por ejemplo Hicieron el avión Ajá Ah, sí, 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 sí Son cinco puntos así, güey Ah, ya, ya, sí El del avión sí, güey No pasó cerca Pero sí sé dónde está O por ejemplo El que está acá en la quebradora ¿Se lo has visto? No, güey El de la quebradora Ahí hay uno Entonces todo ese tipo Yo digo es Que O sea, cómo decirlo Están haciendo Otro tipo de proyectos Que la neta No se habían visto en Estapalapa Ajá, sí O sea, que tú aquí no ve O sea, que no No veías ni madres De ese tipo de cosas, ¿no? De lugares quizás chidos Como para ir a estar O algo, ¿no? Ajá Y se están viendo Muchos así En, pues, en zonas Que no lo había Entonces Pues puede ser Que esté chido, ¿no? Por ejemplo Si puedes ir a nadar O puedes ir a tomar clase De un deporte Ajá O hay un chingo de banda Miren que podría estar Podría estar chido, ¿no? Sí, chido Entonces eso Puede ser como Que digamos Ah, pues es un punto A favor de De esta administración Ajá Pero su contraparte Como dices Pues que mejor Darle el empantito Ajá Que de qué pedo Con el tren maya Ajá, güey Pero Pues no sé Su lado bueno Su lado malo Ya están Ajá Pero Es como en esta De que les dan Sus pinches casas, güey De De estas madres De la infonavida A los trabajadores, güey Y se las dan Hasta San Juan de la chingada, güey Y no mames Pues es que aquí ya no hay campo, güey Ay, no mames Como no hay un chingo De terrenos, güey Valdíos, güey De cosas, güey De edificios, güey Que se están cayendo Y neta, ¿a poco? Yo creo que si un pinche japonés Viera todo el desmadre Que hay aquí, güey Yo diría No mames Esos güeyes Qué pedo, güey Cuánto desperdicio De espacio, güey Pues sí, ¿no? Podría ser que sí O sea, si has visto videos De Japón, güey Como esos güeyes Aprovechan cada espacio, güey O sea, al máximo, güey De su cantón, güey O sea, unos ingenieros chingones De Japón, güey Que los traen A ver, me construí Unos pinches edificios aquí Y a ver qué pedo, ¿no? Y así ¿A poco no has visto Estos edificios que ya están cayendo? ¿A poco no pueden construir ahí Departamentos Algunas casas o algo? Para no mandar a la banda Hasta la chingada Que... Pues es que obviamente sí Pues es que O sea, si hay un edificio viejo En la zona del centro, güey Pues obviamente que no van a ser casas Para güeyes de interés social O sea Los departamentos Pues no Porque si ese pinche lugar Vale por el simple hecho De estar ahí, ¿no? Entonces Bueno, pero sí es una mamá No sé, güey, ¿no? No sé Hay que aprovechar el espacio, ¿no? Ya que estamos O sea Este desmadre Y la gente no va a dejar De reproducirse, güey Sí La gente no va a dejar De tener hijos Nomás porque no hay espacio Sí Solo que a todos Les vuelvan estériles Ajá, ¿no? Es muy... Y ahorita ya con la vacuna Yo creo que eso va a pasar Ajá, 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 ajá Y de repente Ay, chingada Ajá, ¿qué fue lo que? Es que... Con confianza hay chagos Ajá, 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 ajá Ajá, 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 ajá Solamente eso es... No te dejas salirte, ¿no? Con confianza Ajá, 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 ajá Tan solo aquí los temblores Sí ¿No? Y también es increíble Como el metro Pues sobrevive a los temblores ¿No? Sí, bueno Será que estando abajo Pues dicen que el metro Lo construyeron Para los Juegos Olímpicos Pues también Es que imagínate Es como Querramos o no El metro está hecho Para los obreros ¿No? Ajá Para nosotros Que nos tenemos que mover Pero pues según Para darle esta Un hormiguero Esta... Esta modernidad ¿No? Exacto Pero es como los Juegos Olímpicos Es la entrada Al mundo moderno Ajá Y entonces Entonces imagínate Estaba de... Creo que desde el 66 Empezaron a construir El metro Para darle la modernidad A... Ya en el 68 Ya había unas Una línea O dos No sé cuántas Habrán hecho Sí, realmente sí Pero... Pero es justo Es que no sé Es la idea O sea La modernidad Pero al final de cuentas Era Te pintan como Es que es Cagado ¿No? Que porque era Es para la banda obrera Ajá Que se mueva La banda obrera Y trabajen ¿No? De cierta manera Que tengan que hacer Lo que tienen que hacer Y entonces Cómo Cómo es O sea Cómo te lo venden Como innovado O como algo chido Cuando realmente Es este pinche Medio de transporte Porque Ahora bien se ha trabajado Entonces es como aquí O sea Están haciendo un trolebus Están haciendo un cablebus Eso al final de cuentas ¿Cuál es el objetivo? Que hay un chingo De gente Que se mueve Que trabaja Porque ahorita No estamos haciendo Otra cosa Más que trabajar No hay escuela Entonces es una obra Enfocada en eso Que somos obreros Y nos tenemos que mover Y tenemos que llegar De una mejor manera Y más rápido Al centro Ajá Por ejemplo Y es culero Pero a la vez También está chido Que lo hagan Sí Pues sí Porque Porque quizás Sí lo necesitamos Ajá Sí güey Es que te digo El metro te abarra Un chingo güey O sea neta Un viaje en carro güey Que no sé Y pues ¿Recuerdan cuando Subieron el metro? Ah sí No mames güey Que cuestaban ¿Qué? Dos cincuenta Tres baros Dos pesos Yo me acuerdo dos pesos Y de repente Pues si ahorita Ya están cinco baros Cinco pesos güey Pero dicen que es de O sea de los medios de transporte En el mundo güey Más baratos güey O sea por ejemplo Aquí el metro te cuesta Cinco pesos Cuando yo creo que En Europa Y en otros países O sea llega hasta los Treinta, cuarenta pesos Güey Un viaje en metro güey Y entonces sí No he viajado Pero Si cuesta eso Sí es un cambio ¿No? O sea ¿Cuánto le diste? Como treinta, cuarenta pesos Un viaje en metro En cualquier otra parte del mundo O sea aquí en México Es muy barato Es una cosa así Muy 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 barata Entonces te digo No sé Que Que también esté Porque pues el metro Quieras o no Es una cosa muy funcional O sea Rara Rara vez pasa Algo extraño ¿No? Rara vez ¿No? Sí ¿No? O sea ¿Cuántas veces habrá chocado El metro güey En la Ciudad de México? Pues como tres o dos ¿No? Sí o sea son contadas ¿No? Sí Muy 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 contadas Güey Y que llegue tarde O así También pasa Pero yo creo que Es el único medio De transporte más rápido De lo que hay aquí en la ciudad Güey Claro Pues sí Pues conecta toda La Ciudad de México Toda güey Toda no Hasta el Estado de México ¿No? También Sí porque hasta Ciudad Azteca Todo ese pedo Güey La banda que te vende boletos La banda que te vende boletos Afuera No te vende boletos De cinco Ah sí Güey no Es que no alcanza Para mi pasaje Traigo un boleto No pero hay banda Que tiene Tiene el resto De boletos Ah sí Ahí están Y boletos Luego hasta hubo ediciones especiales De boletos De metro Ah ya tengo uno de Tintan Ah sí No mames No pude tener ninguno Pero hay Es el único que tengo Pero Está chido Si lo guardas un rato Algún día va a dar algo Igual Tintan Sí Sí Está chido igual eso ¿No? Pero ya van a quitar Yo creo que igual los boletos ¿No? Yo creo que ya va a ser pura tarjeta Ah sí 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 Pero está también Está cagado Porque ¿Qué pasa cuando ya nada más Traes los cinco del metro? ¿No? Y ya no Ya no te venden boletos Me ha pasado Que ya no Ya está cerrado Pero siempre está el carnal Que le echa de masa Su tarjeta ¿No? No Claro Que le dices Oye güey Pásame güey Ten te doy los cinco Pero pues también Qué chingos Es que andar pasando Por esas cosas Eso sí también Que le dices Tú no mames Pues sí Vale La pongan de una de esas Del baño Que le eches los cinco Y ya nos invitamos Que el boleto Que la tarjeta ¿Alguna vez te han detenido En el metro güey Por algo? Este No En un sentido gacho No En un tiempo Anduve vendiendo dulces En el metro No fue mucho Fue poco Fueron como dos Tres semanas Quizás un mes Ajá Y pues sí está chido Ese pedo ¿No? O sea porque Pero hay O sea En ese desmadre De vender dulces Así no había una mafia Güey ¿Qué pedo güey? ¿Tú qué eres o qué? Estaba Estaba Tu vocabula Porque realmente Pues es así como No tienes varo Y siempre es como Puede ser Ahí puede surgir Hasta la creatividad ¿No? Y te das cuenta Que hay banda Como que De la nada Pueden hacer dinero ¿No? Vendiendo cosas O así Pues tal cosa ¿No? Entonces por ejemplo El comercio Yo creo que aquí en México Es algo bien Pues como todo Un arte Bien acá Güey O sea Se mueve mucho varo Entonces dije yo Pues chica su madre Voy a vender en el metro ¿No? Y al principio Pues me daba pena Empezar a hablar ¿No? Ajá Para decir buenas tardes Y acá Ajá Pero si llegué A ir a la merced ¿No? Buscando bolsas Y obviamente Pues a lo mejor Si yo nada más Tenía unos 80 varos Pues podía comprar Unas dos Dos cajas de bolsas Dos bolsas de algo Ajá Y a lo mejor De eso ya sacaba Como 150 200 varos ¿No? Ajá En unas horas Recuerdo que luego Hacía trayectos ¿No? Me iba de mi cantón A la merced Y de la merced Pues me iba hasta el sur ¿No? En el metro Y me iba aventando ahí A veces estaba así Ajá Pero no No tan aventado No como que Súper seguido Puedo hacer que era un día Y después no esperaba Hasta otros dos días Ajá Y entonces me empecé A dar cuenta Que pues sí Sí estaba chido ¿No? Ajá Y una vez En la línea dorada Pues sí me Como ahí hay cámaras Y ahí sí pues no hay vendedores Pues en corto ¿No? Sí vendí algo Y que me atoran Ah ya Pero no Fue como los guardias Y un güey Pues de los que trabajan En el metro ¿No? Que ya con radio Sí porque Como que ya no los dejan ¿No? Vender ¿No? Ajá Ahí no Y No pero en todos De repente hay como Redadas Pero ahí sí Según hay redadas Ahí sí Ahí sí no encuentras ¿No? Ajá Sí es raro ¿Por qué no? Bueno en la dorada Ajá La dorada ¿Pero qué pasó? ¿Qué te dijo? Pues nada No sé Nada más yo estaba acá ¿No? Veniendo acá Y de repente pues llegaron Me bajaron Y ya le dije Le dije a ese güey Digo no pues tira paro No la neta yo voy a la escuela Y nada más Ajá No no estoy aquí No sé Nada más fue así Como un rato Y ya ¿No? Le enseñé a mi monja Y mis cosas Y me di Y yo los dulces Y me dijo Va pues no hay pedo Nada más Pues salte ¿No? No te voy a quitar nada Porque salte Ajá Y dije va no hay pedo Y me salí Y pues ahí justo pasan Los RTPs ¿No? Entonces ya me subí al RTP Y ya en el RTP Lo seguí dando Seguí vendiendo Y estuvo chido Porque la neta Pues me compraban morras Y señoras ¿No? Ajá Entonces esa vez me acuerdo Que creo que me hubiera gustar Veinte varos Una señora Ajá Y no sé ni se Bueno se me se llevó No sé si no Ajá Pero sí Entonces pues dije yo Pues estuvo más chido Aquí en el RTP Y luego ¿Por qué dejaste Tu negocio de dulcer? Ah porque Pues ya ¿No? Estaba Y me acuerdo que un día Pues en la noche Bueno ya era más bien Como en la tarde Y regresé a mi cantón Y casi no tenía varo Y tenía dulces Pero era Fue aquí como por En la línea verde ¿No? Ajá Casi llegando a Conci Por ahí Y ya entonces Le empecé un poco ¿No? Ajá Y de repente Este Estaba vendiendo Y ya vi que un güey Este De este otro vagón Me la hizo la pedo Ajá Y ya luego cuando llegamos Creo que de Consti O un güey Que me bajé Pero era un don Pero pues no sabía Como un güey que vendía Ajá O sea un buco acá Era como un cuarentón Un cuarentón Así como que vestido Como esos dones No sé Vergueros Ajá güey No sé Con una chamarra Como de cuero Ajá No sé Se veía diferente Se veía acá Y ya que me empieza a decir ¿No? Si me da hacer la pedo Me dice No pues que ahorita Deja de vender O Cuenta te va a dar Te va a cargar la verga Y acá Ajá Y pues ya Yo le dije No pues voy a hacer la verga Y acá Pero pues No también Si me saqué de pedo Y dije vale verga Ajá Pero que ese güey Que era Pues no sé güey Pero si hay una mafia ¿No? En el metro ¿No? Para venderlo Exacto Eso es a lo que yo voy ¿No? O sea todos los que Están ahí en el metro Vendiendo O sea me amenazó De que si no dejara de vender Me va a dar en la madre ¿Qué crees que paguen un impuesto güey? Claro Su cuota de estar vendiendo ahí Sí pues sí Entonces ya después Yo dije No pues yo la cagué Porque en corto Pues le hubiera dicho Pues qué pedo ¿No? A ver De cómo te tengo que dar Ajá Sí 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 A veces O sea igual Y me deseaba Pero no Pues ya nada más Así ¿No? Pues lo mandé a la verga Y me fui ¿No? Porque pues estaba antes De que me diera ahí en la madre Ajá sí Y ya me abrí Pues eso ya Tendría unos años Entonces Pues ya la nota Sí dejé de vender Llegué a hacerlo Todavía otras veces Ajá Pero ya Ya no con Con la misma idea Con el mismo entusiasmo No Porque o sea ¿Cómo decirlo? Quizás si yo decía No pues igual Y si diario vendo Pero te das cuenta Que en la realidad No lo puedes hacer Porque existe una mafia Ajá Y la nota sí debe Es que piénsenlo O sea toda la gente Que ves ahí Para que estén ahí diario Sí Es porque sale Güey Y no sé Es Las probabilidades De que tú vendas algo Son muy altas Porque son miles de personas Sí güey Y luego tú ves Mercancía güey Que dices Güey no me sapo Que esto sí se venderá ¿No? Claro Así como O sea no sé güey Luego hay mercancía Muy pendeja ¿No? Así como No sé güey Que dices Yo necesito eso Ajá No como O sea cuentos Para iluminar ¿No? O sopas de letras Güey Llévese la sopa de letras ¿No? Con su pluma Integrada Los chicles Los chocolates O sea el dulce A lo mejor Es más vendible Güey Pero te digo Esos como O libros ¿No? Que venden güey También Y te digo O sea no sé güey No sé qué tan Tan socorrido sea eso ¿No? Porque ya O sea vendían audífonos Todo ese desmante Pero pues yo creo que es Es a lo mejor lo que No sé Algo Barato Quizás para ellos Ajá Y pues ya luego A ver si le sacan Suerte Chicle y pega ¿No? Sí porque o sea ¿Cómo vas a comprar Un libro en el metro? Ajá O sea ¿Qué libro es lo más En el metro? Pero sí Lo vas a Ahí sí Se has visto ¿No? Que llegan a vender ¿No? ¿Cuál era tu grito de guerra? A ver échatelo ¿Cuál grito de guerra? Pues cuando vendías güey Acá No Lléveme mi dulce Lléveselo bien Barato Rico No lo compre en la tienda En el Oxxo Que está en las siete guaros Aquí lléveselo Dos por cinco Ajá ¿Sabes qué vendía? Vendía los pulparindos Ajá Y nada güey Pues te digo Al inicio te da ¿Pero cómo le hacías? ¿O qué güey? Pues yo saludaba Buenas tardes Buenas tardes mi gente Ya se la saben De atrás pa' delante Y de adelante pa' atrás ¿No? Sí Buenas tardes Ni gente Así no Ya llegó el tomatodo Y todos ponen No mames Pues por eso no venden La banda Por eso no venden Pues sí Lo que convence Pues es el discurso Yo nada más Pues bien educado Ajá Buenas tardes Y disculpen las molestias ¿No? Y pues te avientas El choro ¿No? El choro Soy un niño que nació Sin papilas gustativas ¿No? Nunca No puedo comer dulces Por eso los vendo No mames No es que La banda Pues es el choro Yo se me aventaba El choro De que pues iba A la escuela ¿No? Ajá Que no tenía Mucho varo Que era difícil Conseguir un trabajo Y que pues si me podían Ayudar Comprándome un dulce Ajá Y sí 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 había banda Pero también es cosa De que es un dulce Chido Y pues que no le quieras Sacar tanto Porque realmente Tienes que vender mucho Para sacar algo Sí porque yo he visto Igual carnales Que traen mercancía Que sí siento Que es muy vendible O sea Y no sé O sea Sí hay cosas Que yo veo Que la gente Compra mucho O sea Que de a tiro En cada viaje O sea Tres, cuatro ventas Si se arman Y tú dices No mames Si hacen eso Y en todo el día Imagínate yo creo Que si venden algo O sea Si se deben de sacar Un cambiesito Pues sí Pues el comercio Yo digo que en el comercio Es donde está la onda ¿No? Y en el metro Pues realmente ya se Se va a acabar eso ¿No? O la idea es que se acabe Lo informal O sea Es la onda de darle La madre Como que es informalidad Y Pero Yo creo que si había De alguna manera Que esa madre Se rigiera ¿No? O sea Que hubiera vendedores Pero que Por bien ¿No? O sea Que no hubieran ahí Como que con una mafia Güey Pues es que Que pagaran sus impuestitos Normal Es que para hacer eso Está Está muy Muy cabrón O sea Legalmente Yo creo que para que eso Pudiera haber sido Porque en el momento En que tú eres trabajador Güey Ya como formal Güey Pues obviamente Que vas a necesitar Un chingo de derechos Y vas a pedir cosas Ajá Entonces aventarse Como imagínate Un pinche Un pedo así Güey Confederación nacional De dulceros De dulceros De vendedores ambulantes Del metro Es que algunos son molestos Güey Como la banda que vendía Antes piratería Güey Que ya ahorita Yo creo que es raro Que alguien consuma piratería Es que no es Que seamos molestos Es que son No güey O sea La banda que llega Con su puta música Güey No mames Los que traían Su estéreo En la espalda No Eso es todo Un suceso No mames Eso si te caía mal Porque que tal antes Cuando se subían Con su mochilita Con su Ajá Sí Hasta ganas Te daban de trabajar Aquí Pero si Es un Pinche mochilota Pinche super estéreo Pero ese está bien cagado Porque como O sea Que Que pensabas Güey Que en el metro Entre más Tú no te escucharas Y más Que vas a vender O sea Es estúpido No mames Pero es que sí Te cansas más Güey Ajá Y donde chingados Vas a guardar Imagínate Cuando salgas En la mañana Ajá Ese güey va a chandear Y con tu Tempesterio en la espalda Güey No sé Güey Es como Es como caer En lo pinche No sé Como absurdo Güey Sí güey Es que es cagado Es cagado Es cagado Pero pues así pasaba Güey Así pasó Y te digo que Es verifico Y te digo que ya Este desmadre Güey O sea ya se va a acabar Ya la piratería Ya chingó a su madre Hace un rato Pues por el internet Sí existe piratería Pero por internet Que es bonito Y es muy lindo ¿No? Por internet Por internet Güey ¿No? Claro Pero te digo O sea ya la piratería O sea por lo menos En música Y películas Ya chingó a su madre Series Todo ese pedo O sea ya no es negocio Vender La piratería Güey Porque pues que Es que no Y de hecho ya O sea el formato físico Ya o sea también Ya chingó a su madre O sea nada más De a tiro que Si tengas mucha Pues mucha pasión O amor por el artista Que tú quieres Güey Para comprar Algo físico Algo físico Güey Que digas Güey Pero así ya la La piratería De que ya se acabó Según Pero pues ahora Es la piratería Electrónica ¿No? Sí Exactamente Y ya igual O sea los artistas Nada más sacan Un tema Güey Ya no sacan Un disco completo Güey Es que Qué cosas estamos viviendo Esa güey La nueva normalidad ¿No? No más Hay estaciones de metro Güey O sea con nombres Muy Muy cagados O sea por ejemplo Etiopía güey ¿Por qué le han puesto Etiopía Etiopía güey? Pues porque O sea porque no hay un Este Sudáfrica Ah pues porque En un cierto año Vino Haile Selassie O sea si es real Esta historia Pues tú puedes ir A Etiopía güey Y ahí están Sales del metro Ajá Y ahí están las fotos güey Y la historia En la Ciudad de México Ajá Vino como en 1950 y tantos Creo Con su esposa Ajá Y por eso hicieron Etiopía Y en Etiopía También hay una estación Que se llama México Ajá No mames ¿En serio? Sí En serio O sea Búsquenlo en internet Ah va Y por ejemplo Es porque para conmemorar De países creo que Nada más es esa Y Jamaica Pero pues Jamaica Es por la flor ¿No? Pues sí güey Yo pensaba que Jamaica El país también No Hubiera estado bien verga Igual Y una bandera de Jamaica Vino Bob Marley Fue cuando vino Bob Marley A tocar ahí en metro Jamaica O sea igual Otro nombre cagado güey Es Pues es que son un chingo Barranca del muerto Pues no sé Quizás Porque antes había una barranca Güey Una barranca ¿No? Pero O sea Pero Barranca del muerto A mí suena muy muy cagado güey O sea Barranca del muerto ¿No? Barranca del muerto ¿A poco no güey? Barranca del muerto güey No es que no me salió No pero te digo Esas son como que A mí las que más me suenan Más cagadas ¿No? Barranca del muerto Güey Y una que se Que se me queda mucho Y se me Me suenan así chidas ¿No? O sea como que De caché Boulevard Puerto Aéreo ¿No? Hangares güey ¿No? No te suenan así como que Ay güey Voy a ir a hangares güey A ver qué pedo Boulevard Puerto Aéreo ¿No? No sé Es que todas tienen como que son No pues es que Tienen nombres así Chidos güey O sea Tienen nombres Y muchas igual Se oye de mucho caché La de San Pedro de los Pinos Ah sí San Pedro de los Pinos Ajá Pero Igual muchas Tienen que ver con Pues Nuestra cultura ¿No? ¿No? Pero muchos con nuestra cultura ¿No? Muchos personajes Coyulla güey Atlalilco ¿No? Pues es que De Miscuac También Tazqueña 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 También debe ser Indígena ¿No? De origen azteca Sí Sí pues claro güey Tengo que muchas Tienen Miscuac Cuauhtémoc 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 No recuerdo güey No Me estoy inventando Ajá Pero Igual esas que van acá De este lado de Xochimilco ¿Cómo se llama? Ay Xochimilco Pero ¿Cuál es las de? La de la línea dorada La que dices güey Ah sí De Tuljehualco güey Todas Esas son varias Tuljehualco Iztapalapa güey La misma Iztapalapa Escuadrón 201 güey Ah sí También es peculiar También están esos ¿No? Los que Conmemoran a algo Ajá Pero están chidas igual ¿No? O sea ese Escuadrón 201 Son Son Las que se te quedan En la mente así Que cada Este Pues que cada estación Tuviera su Bueno tiene su historia ¿No güey? Pero algunas como dices Que tienen como que Su historia emblemática Es toda una ciudad No toda una historia Igual el metro Yo creo que De México Es el mismo De los más grandes Que hay ¿No? Yo creo que sí ¿No? ¿O no crees? Sí Yo creo que sí De los más chidos Quizás Ajá También Es el metro ¿Qué no te ha pasado En el metro? Es como igual Esa historia De los vagones güey Que sirven Para coger Pero ¿Crees que sea Esa historia real güey? O sea ¿Crees que sea una historia real güey? Sí Ya sabes que El último vagón De hasta atrás Pero o sea Nunca has investigado Nunca has visto Nunca has O sea Alguien El primo de un amigo Que te Yo me subí Y me mamaron La verga 20 güeyes Pues es que Pues sí Se dice que Pues sí La banda Que sí Pero principalmente Homosexuales ¿No? Pues sí Es lo que dicen Es lo que dicen Es lo que dicen Que ahí se sube La banda Para Para tener Un tipo de sexo ¿No? Así Pero O sea Es una historia Urbana del metro La verdad No sabemos si sea verdad Yo nunca lo he comprobado Ni nunca lo he visto Tú güey Pero nunca te has subido Hasta atrás sí güey Y nunca he visto nada Pues yo sinceramente Sí he visto Como que más gays ¿No? En esos vagones Ah sí Sí Pero también por ejemplo Pues yo creo que Cierto Ciertas líneas ¿No? O sea porque también Están las Estaciones Mieras ¿No? Como están las estaciones Acá Pues que son Son hasta No sé Es raro ¿No? Es raro Polanco Es raro Estaciones de ese tipo ¿No? Que pues en Zaragoza En Pantitlán Güey Entonces yo creo que Ese tipo de cosas Porque yo pues Sinceramente no No he explorado mucho Por ejemplo La desierada azteca ¿No? Pero también es como Sí también Otro rojo Es que es tan grande El metro güey Que es No sé si Habrás recorrido todo el metro Alguna vez en tu vida Pues yo creo que sí Realmente sí ¿Por qué? Pues sí porque O sea Yo no sé güey Pero sí A esa desierada azteca He ido yo creo Una o dos veces A lo mucho güey Pero imagínate La de O nunca güey No sé La de Santa Marta Pues es ir de La Paz A Pantitlán Ajá Que es yo creo que La más cortita Que hay ¿No? Ajá Y después de ahí De ahí de Pantitlán Te puedes ir en la café A huevo que has ido Hasta Tacubaya Sí En La Rosa Vaya vaya Tacubaya En La Rosa Igual a huevo Que has ido todo Hasta Observatorio Hasta Observatorio A huevo que has ido A huevo que has ido Toda la Amarilla Güey Que va hasta Politécnico ¿No? A Politécnico también Y la de La de Indios Verdes Ahí donde está La de Autobuses del Norte ¿No? ¿Cómo se llama esa? Ajá ¿De cuál dices? ¿De cuál íbamos? ¿En cuál? Que de Pantitlán Hasta Politécnico ¿No? Que tengo que estar ahí Igual en la Amarilla La de Autobuses del Norte ¿No? Ajá Si esa de las fuerzas Que te las ha aventado También te has aventado A Tasqueña Igual A Cebu Indios Verdes La de Tasqueña Huevo que has ido A cuatro caminos A Tasqueña A Tasqueña La de A Cebu sí también Por ejemplo La de La que está Que es Consulado Santa Anita No No se acuerda Pero crees que Así como funciona el metro Que la neta Es un transporte fácil De entender Y de manejar ¿No? Pero pues es increíble Que hay gente Que se pierde ¿No? Que no sabe Porque está lleno de señales ¿No? Ajá Pero o sea Si ubicas Esto va para allá ¿No? Siempre el metro te dice Este va hacia allá Exacto Pues sí Esta va hacia el otro lado ¿No? O sea No sé si en otros países Será más difícil De manejar el metro Huey Pues no creo O sea Eso debe ser como Normal en todos Porque debe estar Sinalizado Pero si aún así Hay gente ¿No? Ajá La de Metro Valderas La canción Ajá Que se perdió La estación del metro Valderas Ajá 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 Creo que es la No sé si hay otra Que tenga esa canción Me enamoré en el metro ¿No has escuchado la de los lagartos? Ajá 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 Voy a poner unos Unos pedacitos de las canciones Para que la banda Ajá Vea Ajá Ajá Pero sí La del metro La del metro Valderas Es la más Más conocida ¿No? Ajá 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 El buen Rodrigo ¿No? Del Rodrigo González Y que luego Otro güey se la robó Ajá 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 Y se Se pasó de ver Ajá Ajá O sea Ahí está mi querido Abel Ya sonó la campana de salida Del día de hoy Ya te hablaron Ajá Ya te hablaron Ahora le vamos a un chumpriago Ajá 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 Suena así mi querido Abel Ya despido de toda la banda Que nos estuvo escuchando El día de hoy Hoy viernes Viernes de podcast Aquí en Plática de Borrachos Salve amigos Cuídense mucho La volvemos a ver luego Y tengan un Feliz y divertido Viaje en el metro El día de mañana Ajá El día de mañana Porque ya es fin de semana El fin de semana Es el día que más gente Viaja en el metro O entre semana No creo Yo creo que sí es entre semana Entre semana Sí Porque pues Hay banda que noche En vez de dos sábados A lo mejor están las tartas Ajá Sí Ajá Y aquí chicas No quizás El día que más Sea el lunes Por la mañana ¿No? Quién sabe Sí También hay museos En el metro ¿No? Nos faltó Los museos del metro Es que realmente No sé si en todo El de Por ejemplo Donde está esa madre Donde está todo el universo Y así es la raza Es este Es el transborder Sí No de la raza Es verdad Sí ¿No? Tú no el de las ciencias Ándale Ándale Está bien chido También dicen que hay uno Donde hay unos meteoritos Hay una estación del metro Donde dicen que hay meteoritos ¿Meteoritos? No Ahí están los meteoritos Unos meteoritos Un fósil de un dinosaurio Eso no lo Escuchan Pero sí güey Dicen que hay una estación del metro Donde hay este O sea Un fósil de un dinosaurio O un meteorito Pero no recuerdo bien Qué estación sea Pero no debe de estar a la vista Está a la vista güey Neto O sea es algo que Mucha gente no sabe güey O sea hay muchas cosas en el metro Que la gente desconoce Pero Yo que sepa Esa madre está a la vista O sea Hace cuenta que tú te metes Y como que La gente ni lo pela Ni le hace caso Pero ahí está el fósil O un meteorito de De un dinosaurio O un fósil de Un meteorito Entonces te o no No sé Voy a investigar Sería bueno averiguarlo Ahí le Ahí Si sabe qué estación es Pongan ahí en el comentario Ah yo sé cuál es Sé qué estación dices güey Vamos 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 Pues cámara muchachos Nos vemos La próxima En otro capítulo más De deliciosa plática De borrachos El lunes nos vemos Con un nuevo capítulo Ahí nos vemos muchachos Sale Bye Adiós Voy a subirme dentro A ver si es tu mejor